¿Mantaste al de la supernova, verdad? No, maté al chismón ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? En mis escaleras Puta madre No, estos dos vivas por ser emotivos Madres, cabrón, a huevo ¿Dónde están los demás? Ah, como un dios al mierda ¿Dónde está la luz? Ya están los tres Los dos, contigo a tres No mames, que cabrón No mames No mames No mames No mames Desde ahí, desde ahí Aguas y saltan, eh Aguas y saltan, por favor Tiene uno por la tres Tiene uno por la tres Nooo Nooo Nooo